Paterna da luz verde a la tramitación de Intu Mediterráneo, con el inicio del procedimiento de evaluación ambiental y territorial necesario para la instalación del proyecto. La biblioteca de la Cova Gran permanecerá abierta desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde de lunes a viernes, adaptando el horario a las demandas de los usuarios. Paterna modifica el plan de ordenación urbana para evitar la instalación del tanatorio en la zona residencial de Santa Rita. Tras años de protestas, los vecinos ya pueden descansar tranquilos. La Casa de la Juventud ha presentado su oferta de actividades para el próximo trimestre, entre las que se incluyen talleres de cocina, guitarra, danza o idiomas. El próximo viernes más noticias aquí, en tu canal en Paterna, Home TV. Suscríbete y que pases un buen fin de semana.